Las autoridades en Buga en las últimas horas capturaron a tres personas por los delitos de constreñimiento a prostitución, acceso carnal violento, acto sexual abusivo y demanda de explotación sexual con menor de 14 años agravado. Para que se procediera a la captura, una familiar de la menor víctima de 12 años de edad hizo la denuncia respectiva, quien manifestó que de la edad de 7 años la niña venía siendo víctima de abusos sexuales. Se conoció que la mamá recibió dinero por esta actividad, beneficiándose ella y las otras dos personas al abusar de esta menor de edad, afectando así su integridad física y psicológica. Fue así como el juez tercero penal municipal con función de control de garantía de Buga, Henry Ramírez, legalizó las capturas de Rodrigo José Ospina Ramírez de 49 años de edad, de profesión conductor de buseta, Ramiro Jesús Tavares Suárez de 70 años, de profesión taxista y la madre de la menor, identificada como Gloria Jimena Guerrero Loaiza, natural de Buga, de 32 años de edad. Estas personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues tratándose este tipo de delitos donde los menores sean víctimas no se tiene derecho a ningún beneficio ni subrogado.